Bien, vos, estuvimos ahí, yo me acuerdo que estuve allá en Merlo con vos cuando hicimos el pacto de San Antonio del Padua que estaba de la Gallega, que era tu hermana, que todos me decían... La Tana La Tana, digo, me decías, te la querés levantar a la Tana Gustavo, ¿cómo estás viviendo esto? Vos en representación del PJ Bonaerense, esta unidad del peronismo Oh, muy bien, muy lindo, hay una energía muy positiva, creo que es un paso más importantísimo un nuevo mojón en ese camino que tenemos que transitar, quienes pertenecemos al campo popular con eje en el peronismo para volver a confluir. En la historia de la República Argentina cada vez que el campo popular con eje en el peronismo tuvo... fue imbatible en las urnas sino que le ha dado a este pueblo sus horas más felices, esas horas más felices no existen hoy por lo tanto tenemos que dejar de buscar excusas para estar separados, que siempre esas excusas son motivos muy pequeños, muy chiquititos, con una mirada del ombligo propio cuando enfrente tenemos las grandes causas nacionales que exigen primero que el campo popular se una y después que todos los argentinos dejemos de hacer una entelequia de la unidad nacional y eso solamente lo puede lograr el peronismo. Totalmente, Gustavo, ¿cómo están en Merlo? ¿Le están haciendo frente a este gobierno o desgobierno de María Eugenia Vidal que cierra escuelas, que ofrece 15% de techo sin cláusula gatillo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde Merlo? Es difícil, es difícil, nosotros siempre por cuestión de responsabilidad institucional intentamos articular, pero bueno, hasta ahora se hizo complicado, el gobierno no ha todavía arrancado como debería haberlo hecho, no llegan con las soluciones, pero bueno, no perdemos las esperanzas, tienen todavía casi dos años por delante, esperemos que les vaya muy bien si les queremos ganar en el 2019 porque consideramos que somos una opción para hoy la mayoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires que sufre decisiones principalmente del gobierno nacional que en un primer momento afectaba gravemente a los sectores más vulnerables pero que luego fueron sumando otros sectores, la niñez, la adolescencia, la vejez, los enfermos, los discapacitados, los trabajadores, los empresarios de la mediana y pequeña industria, los pequeños inversores, los pequeños ruralistas. Creo yo que hoy la provincia de Buenos Aires, su gran mayoría, está verdaderamente sintiendo muy fuerte en la baja, en la merma de su calidad de vida, las acciones que se vienen tomando del gobierno nacional. Vos sabés Gustavo que nosotros estamos haciendo dentro del lugar, tenemos un programa de radio y hacemos consultas populares en vivo, estuvimos en Merlo, estuvimos en Merlo, la semana pasada estuvimos en Merlo... Primero te querés levantar a mi hermana, después vas a... No, no, fue terrible, no, fue terrible. No, mentira, para tu señora, para tu... No, si está... no, 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 no. Bueno, entonces sí, a la audiencia le digo que sí. Escuchá, y vos sabés que estuvimos en Merlo hace 15 días, después nos fuimos, este miércoles nos fuimos a Berazategui, y nos preocupa la cantidad de gente que está desinformada y que le sigue diciendo al ingeniero Mauricio Macri, Blanco Villegas, que le tenemos que dar tiempo, fuimos a preguntar, ¿a quién votás en el 2019? Cristina, Macri, Alberto o María Eugenia. Ganó Cristina, pero muy cerquita María Eugenia Vidal, y están desinformados. Yo creo que los medios de comunicación siguen cumpliendo un rol preponderante, los medios hegemónicos, ¿hay que atacar por ese lado? Bueno, a mí me parece que como el fenómeno físico de la luz y la oscuridad, en realidad por definición, oscuridad es ausencia de luz, entonces si vos haces la prueba científica, empírica, de entrar a una habitación absolutamente oscuras, donde vas con la velita desaparece la oscuridad, la luz siempre vence la oscuridad, en términos políticos y de ciudadanía, ¿qué es luz? Conocimiento. Así que el gran desafío es la batalla cultural por el conocimiento. Totalmente, la próxima que hagamos en barro te voy a ver. Dale, pero no me fallé y pará, pará que mi hermana casada. No, no, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, ahí la palabra de Gustavo Menéndez, es verdad, es verdad.